De mañana Gracias Vamos a presentar y a escuchar la exposición de Francis Rodríguez y su tema Yo creo que dentro de esa denuncia Y lo planteado por mi Es parte A solucionar Para lograr un entendimiento social Del problema del dengue cada año O durante el espacio que vivimos de tropicalidad Y lluvia Porque son etapas Aunque este año ha sido de mucha seca Miren señores En el inicio de la mañana Quise traer a colación Por lo que entiendo importante De que casos que se dirimen en la justicia De lo municipal Están teniendo respuestas Producto del origen Cuando hablo del origen es Que se planteó en un distrito municipal De la provincia de Duarte Perteneciente a Arenoso Una especie de préstamo De un particular Al municipio Al distrito, perdón De unos 400 De unos 400, 300 mil pesos En la cual Aparece un documento notarial Que lo firmaba El antiguo Director distrital La tesorera De ese distrito Y el presidente del consejo de vocales Oiganme esto A los municipalistas Trastativa de esta naturaleza Obviamente que Llevaban un ingrediente Que aunque se veía Oficial En el fondo No lo era Y a mí me correspondió Apoyar a un abogado joven Que trabaja con ese distrito municipal Porque ese distrito municipal En primer grado Fue Condenado Cuando evalúo Veo los Visos Las ausencias Del procedimiento Administrativo Para reconocer Primero Una deuda Segundo Para reconocer La autorización De un préstamo En esas condiciones Y tercero La calidad Que puede tener Para darle Garantía Al acreedor Con la firma De un funcionario De la misma administración Que es el tesorero Que debe velar Y orientar Al director De lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Pero peor La firma De un concejal O de un vocal Que tiene la función De un regidor allá Haciendo La vez De Un ente Administrador Cuando Todos debemos saber Que un regidor O un vocal Nunca tendrá Una función Administrativa Y por ende No tiene la calidad Para ser firmante En garantía De un préstamo En favor De un distrito Que aparte De todo Recibe Ingresos del estado A través de la ley 66 Y para los municipios Y distritos municipales Fondos propios Quizás De algunas Que otra Pago de tasas Y que En conclusión Se le ha enmendado La plana Al mal proceder En ese momento De hacer préstamo En el aire Que era más bien Préstamo personal Para hacer Caer en deuda Al distrito Y en primer grado Le condenaron A pagarle A los acreedores Pues nosotros Logramos Que esa Ese primer grado O esa Sentencia De primer grado Fuera desmontada Totalmente Por la improcedencia En el proceso Administrativo Que se llevó a cabo Es decir Que cuando Se tiene Conciencia De lo que es La operatividad Y la administración De los municipios Se pueden lograr Reivindicar Y castigar A quienes De mala manera Y con intención De sustraer O de Disipar dinero Hayan tomado De que Un préstamo Sin la autorización Del consejo De vocales Sin la Homologación Del municipio Cabecera Que como dice Porque estas son Unidades desconcentradas Los distritos Municipales No son municipios Los incumbentes No son Alcaldes Sino Directores Que son Dependientes En cierta forma Del municipio Cabecera El alcalde Del municipio De San Francisco De Macorís Tiene supremacía Sobre El director Y así Sucesivamente Los municipios Tienen un órgano Plenipotenciario Dijo El tribunal Constitucional Y lo representa El consejo De regidores Donde Además Tenemos sentencias Importantes Donde distritos Municipales Han querido tener Función administrativa Parecida A la del municipio Cabecera Y han creado Supuestamente Departamentos De planeamiento Urbano Y es la propia Ley que indica Quién O a dónde Estará Una oficina De planeamiento Urbano Que técnicamente Pueden los distritos Auxiliarse Del municipio Cabecera Para resolver Sus fines Una pregunta Francis San Francisco San Francisco De Macorís Es una ciudad Un pueblo Que no es tan grande El tema De los distritos Esta Es tan necesario O tiene tan importancia De que Tengamos la necesidad De tenerlo Una subdivisión Del municipio O sea No podría Toda la responsabilidad Caer sencillamente Dentro de la alcaldía Y evitarnos Estas cosas Y los pagos Y lo que se le aporta Te voy a decir algo En origen Fue Mecanismo Estratégico De grupos políticos Cuando salían Iban a salir del poder Y crearon nichos Donde ellos Iban a ser Los representantes primarios Siempre haciendo Los directos Los distritos Se van formando Por ley Y tienen unas características De una proporción De población Que debe ser tomado En cuenta Y de territorio ¿Sabes la cantidad De la población Más o menos? 185 mil Más o menos En el municipio En lo que es No, un distrito Ah, un distrito No, mira Vistel Valle Vistel Valle Tiene más Habitantes Que La Peña Y Cenoví Y Jaya Son 17 mil Habitantes Que se han computado En el municipio De San Francisco De Macorí Un barrio Vistel Valle Con todos sus barrios Subyacentes Hay alrededor De 17 mil Votantes ¿Y qué tú crees De la De planteamiento O de que se pudiera Hacer la eliminación De los distritos? Obviamente que por ley También se debe hacer Pero eso tendría que Después que hay una Composición política No, no Que los municipios Que ese Ojo Yo siendo Municipalista Entiendo Y estoy Más o menos Acorde contigo Porque lo que ha faltado Es que haya una Comprensión Administrativa General De lo que es El territorio Que corresponde A la alcaldía Pero Francis La única manera Que de un exiguo Recurso del Estado Llegue a los ciudadanos Es a través de los Distritos y los municipios La concentración De la inversión Del presupuesto Nacional Está todo en Santo Domingo Precisamente Es necesario Y esa precariedad Que le han dado A los ayuntamientos Que es menos Que cualquier ministerio Mira Voy a hacer una Vamos a hacer una Pausa Porque creo que Me malinterpretas Ya No en contra Del distrito O de la Subdivisión Política Administrativa De un municipio Es que Fulvio En principio Se debe de tener La comprensión Que si usted Administra Un territorio De lo que llega Al municipio No es diferente De lo que llega A los distritos Es que el municipio Recibe 100 pesos Y de esos 100 pesos Se distribuyen Los distritos Y lo que queda Es del municipio Administrativamente Se le ha ido Cercenando Y han Desmejorado La calidad de vida Del municipio Cabecera Y en cambio Lo han usado Como una solución Política A cargos Y posiciones Y salarios De los sectores Políticos Que dominan De mañana La 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 De los sectores Gracias.